Hola a todos hoy es martes y esto es martes de show el día de hoy tenemos uno de esos capítulos que se llaman como en las películas y el día de hoy vamos a hablar de los animales si los animales en las películas son como los animales de la vida real para ello invitamos a arturo gonzález de faunápolis para que nos platique bueno qué pasa si son los animales de las películas como los animales en la vida real se comportan igual los invitamos a escuchar lo que nos contó arturo y la primera película de la que empezamos a hablar fue buscando a nemo siempre se ha dicho mucho que la memoria de los animales es muy breve pero lo que se ha comprobado es que no retienen a lo mejor por periodos largos de tiempo una misma idea o un mismo objetivo o algo así arturo es veterinario cinéfilo y director de faunápolis una asociación que defiende los derechos de los animales pero aunque ellos en su cerebro no tengan desarrollada la parte de registrar la memoria por un largo periodo de tiempo o memoria a largo plazo ellos tienen el sistema límbico en su cerebro mucho más desarrollado que a lo mejor los mamíferos entonces un pez a lo y en el sistema límbico lo que es relevante es que tiene tienes la intensidad entonces un pez a lo mejor no se acuerda mucho de algo malo que le pasó pero en el momento que le está pasando algo malo puede estarlo sufriendo muchísimo más a que voy con esto a que por ejemplo cuando matan a los animales a los peces este y dicen bueno pues lo dejamos este que que se asfixiara y se asfixia en unos minutos pues esos minutos a lo mejor nosotros la asfixia sería hasta cierto punto muy dolorosa pero para ellos sería muchísimo más dolorosa o sea ellos responden a los estímulos de una manera como decirlo más delicada o más frágil entonces no es lo mismo que con un ladrillo le pegues una piedra a con un ladrillo le pegues una copa de cristal no sea la intensidad con la que es el golpe tiene muchas más consecuencias entonces ellos reciben más intenso todos los estímulos hasta la luz entonces este el momento de matarlos pues mucha gente cree que porque lo dejas asfixiarse ese animal no está sufriendo y también tiene todo un sufrimiento porque está sintiendo muy pues podríamos decir muy feo la manera de asfixiarse cuando pasa la parte de la migración de las martas las mantarrayas estos animales van pues haciendo sus vidas en estos trayectos tan kilométricos eso no sólo habla de que los animales nadan sin saber qué onda o sea recorren distancias enormes continentes y es un flujo de energía pero también eso es una conciencia colectiva o sea el que lo representen así no sólo habla como de decir y por aquí pasan unos animales o sea la migración explican dos tres datos que yo creo que yo antes de ver este tipo de películas pues los había tenido que buscar o leer o ver algún documental pero ahora esto que justo como es el cine un impacto masivo pues creo que está bien que se empiece a informar desde ahí y hablando de animales subacuáticos muy pronto empezamos a hablar de dos de las más famosas especies acuáticas cinematográficas el delfín y el tiburón como que el delfín es este un poco más noble y todo esto y el y el tiburón pues como el villano de la película que eso más que el villano es porque son animales que tienen otros hábitos alimenticios y para ellos cazar si es una cuestión muy importante pero eso me gusta de ciertas películas que representan que ellos cazan por la necesidad de alimentarse y no tienen otra manera de alimentarse más que esa no cazan tanto por por placeros estas nuevas películas de disney pero había incluso hay una que uno se hace vegetariano que eso pues también yo creo que es una analogía a otro tema justo en esa película no hablan de las dietas de los animales pero en las de disney que se ha representado eso si se está reivindicando la imagen del tiburón pero por ejemplo en todas estas de tiburón 1 2 y 3 pues el tiburón es como el enemigo pero porque también ante el humano el tiburón nunca se ha dejado entrenar o sea un delfín lo obligas a que haga tontería y media y está mal ojalá se acabe pero nunca han logrado que un tiburón brinque un ar o juega con unas pelotas y eso pues también yo creo que es por o sea por lo mismo razón que el humano dice y el tiburón que se comía ochocientas personas porque son súper malos pero no es que sean realmente así de malos es que más bien son animales como no 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 más salvajes pero sí más como más leales a su instinto o más pues apegados a defenderse en la nueva película del libro de la selva me gustó mucho esa parte no donde cuando hay una época de sequía todos se acercan a la a la a la piedra de la paz que justo es una piedrota que está en medio del laguito y ahí no se pueden matar ni los carnívoros ni los herbívoros porque como justo no hay agua ahí está chido que todos pueden ir a tomar agua no pero sí si salen de esa área ya se pueden matar entre todos no bueno el carnívoro ya se los puede comer y la piedra de la paz se llama así porque sólo sale en la época de sequía no o sea cuando el río neta está muy abajito y cuando el río está arriba pues no entonces es real o sea ellos no matan por gula no o sea no están diciendo bueno voy a matar a todos estos aunque se pudran los cadáveres como el humano si lo hace no y las abejas en en esa cuestión pues son todo un tema y las películas que han representado las abejas me agradan como esta de la última que salió también de dreamworks creo fue y y si es como una cuestión pero hay una parte que no me gustó que no es tan apegado es que hacen sentir como que la abeja porque es un poco una analogía con la humanidad no de decir este estamos muy normos regulados y todo lo normal lo normal lo normal y hay una abeja que de repente quiere como ser más y justo ayudar a las demás abejas y esa parte está padre pero aquí todas las abejas a diferencia de los humanos están teniendo un sistema que se sostiene que genera muchos beneficios para el planeta y los humanos mientras más normos regulados si estamos yendo como hacia actuar sin razón y el cambio climático y cosas así pero en esta película algo que está padre pues es que si representa que que las abejas son un equipo no y tienen conciencia colectiva y eso a nivel biológico ya estudiado desde la ciencia es real no la conciencia colectiva radica en que las abejas dependiendo de la alimentación que reciben cuando nacen es si van a ser abeja reina o si van a ser abejas obreras o si va a ser un zángano entonces la diferencia radica en que ellas tienen que comer seis días cuando son larvas y los primeros tres todos comen jalea real pero los siguientes tres ellas comen algo que le llaman pan de las abejas entonces así se hacen las obreras no mitad tres jalea real y los otros tres días pan de las abejas y así se producen los cientos y cientos de abejas pero cuando quieren una reina porque la reina ya está viejita le dan seis días jalea real entonces generaron seis larvas de reina y la primera que nace mata a las demás no y entonces así es como se corona en reina entonces ese tipo de cosas las demás abejas no tienen un interés en reproducirse o sea las obreras y ni siquiera tienen la capacidad biológica de reproducirse y no por eso este se van y entonces buscan a ver qué hacen de su vida sino entienden que son parte de un todo y que tienen que seguir trabajando para la colmena pero porque ellas mismas de ahí se alimentan vaya lo que voy es la conciencia colectiva a pesar de no tener cerebros como tal como los mamíferos también tienen muchísimo manera de expresar formas de pensar que creeríamos que en un humano es un rasgo muy avanzado a lo mejor ser altruista o ser compartido pero más bien ese es el orden natural no y en ellos que tienen cerebros chiquitititos pues es es muy clara ese tipo de organización a propósito de los cerebros de los animales empezamos a hablar acerca de si existen animales con cerebro o no y qué pasa esos animales sin cerebro pueden sentir los corales las almejas los moluscos este muchos animales que la gente cree que neta no les duele o que no tienen la capacidad que les duela pues si tienen células que a lo mejor no están organizadas en un sistema nervioso pero al estar en un sistema periférico están en todo su cuerpo o en varias partes de su cuerpo que los obligaría a cerrar la conchita no a desprenderse de la recife y dejarse ir con la marea si está llegando un tóxico entonces todo eso llega siendo un estímulo negativo y ellos en gracias a estas células que se dan cuenta de este estímulo negativo emprenden una acción de huir o emprenden una acción de defenderse y eso e incluso podría ser cuando a la almeja le ponen limón etcétera y las plantas no tienen esa reacción tan tan directa no ni tienen esas células que hagan estas cadenas ganglionares o sea las plantas tienen sistema nervioso periférico pero no tienen sistema nervioso central y a lo mejor las plantas puede que tengan un mecanismo todavía más útil para que ese mismo sistema periférico se tranquilice pongamos así y así es como yo lo 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 trataría de imaginar como si llegara un un alfiler o un clavo a mi cuerpo y ese alfiler y ese clavo pues me duele entonces hace que la punzación llegue desde mi mano hasta mi cerebro ahí fue del periférico al central y luego en mi cerebro se desencadena una cierta hormona para que no me duela como la podría ser desde adrenalina somatostropina este atropina varias cosas no pero llega un dejemos lo que llega un neurotransmisor y esta hormona hace que me duela menos o que en mi otra mano me la quite rápido o que yo quita la mano pero tuvo primero que viajar el estímulo a mi cerebro para que luego de mi cerebro viajara una hormona y eso hiciera que mi cuerpo se moviera entonces ese mecanismo también lo dictan ciertas este neuronas o hormonas que tengan en el sistema nervioso desde las almejas y los corales y ese tipo de mecanismos pues nos habla de eso por ejemplo las cabras en el cine tienden a estar en un estado de rigidez porque ellas cuando se asustan entran también en el proceso de otonarcosis cuando se quedan rígidas y se caen y que muchas veces es hasta gracioso que o para la gente puede ser gracioso porque es una reacción que si fuera de un humano sería pues también como responder medio absurdo ante una ante un problema no sea si te asustan y caes rígido al piso para nosotros quedas más vulnerable pero en realidad la cabra para su depredador tiene más más probabilidad de que no se la coma si cree que está muerta a que si se echa a correr y la alcanza y la mata no entonces es un mecanismo evolutivo de defensa que han hecho las cabras pero la otonarcosis no sólo está en las cabras este y de esa manera tan chusca muchas veces por ejemplo en un ser humano podría ser que entren a otonarcosis si me van a asaltar no sé 10 personas o me van a golpear 10 personas o me están golpeando 10 personas este y me dicen dame el celular o haz algo y la persona está neta como ausente mentalmente o fuera de sí y no está respondiendo a lo que le piden no es porque no quiera porque se esté negando es porque la otonarcosis indicó que justo hay tantos estímulos negativos que su cerebro secretó ciertas hormonas y los neurotransmisores hicieron que se bloqueara por ejemplo los opioides endógenos entonces eso como quien dice te droga de alguna manera pero aunque te digan para te hace esto al otro hay gente que ante ciertos episodios de estrés no puede realmente hacer nada porque tiene estos niveles muy altos de esta hormona que son los mismos que puede que estén en la cabra cuando hace este estado de rigidez y que son los mismos también aquí pues desgraciadamente el cine de repente ha representado tauromaquia pero los animales cuando dicen es que al toro no le duele y por eso se le siguen haciendo cosas y se queda tirado o se queda como echado no es que no le duela en su cerebro y tanto dolor que justo la otoneurcosis como que rebasó los mecanismos de huida de defensa y se quedó como en esta ausencia pero no es que no le duela es que justo le doli le duele tanto y demás que ya no puede continuar no la gente lo entiende como como algo parte de la cultura y de muchas otras cosas por las que se quiere escudar pero biológicamente la evidencia es que si le duele no y que le duele muy igual está comprobadísimo que los animales sufren y les duele todos compartimos la autonarcosis a un nivel impresionante como para que hoy en día alguien se atreva a decir un absurdo de que que no pasa no y y el cine lo ha registrado las corridas de toros son un tema recurrente en el cine y acerca de la polémica en torno a la tauromaquia continuamos hablando con arturo gonzález hoy en día yo creo que tiene mucho más pruebas a favor para prohibir las corridas de toros que para continuarlas y la autonarcosis yo creo que es la el mayor de los argumentos no decir somos tan análogos o nos parecemos tanto entre los mamíferos y no estamos tan lejos en las líneas evolutivas que su dolor y su sufrimiento probablemente es igual o mayor que el que puede sentir un ser humano si los los niveles de los opioides endógenos o por ejemplo el estrés había un 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 escrito que hizo un veterinario de españa que ojalá y le quiten la licencia que se llama el doctor y era y él decía que él midió la orina del animal durante el transporte o sea en lo que era de la ganadería al ruedo y la orina del animal en el ruedo y entonces los niveles de cortisol es un indicador que se usa para ver qué tanto estrés tiene el animal y sus niveles eran mayores en el transporte que en el ruedo entonces decía esta no le duele en la lidia porque sus niveles de estrés no están tan aumentados en cambio en lo que venía a sus niveles de estrés eran altísimos pero porque él quiso sólo medir ese indicador y bajo el criterio que lo quiso medir pero si él hubiera medido los opioides endógenos estaban muy elevados y una parte de la autonarcosis es que también los niveles de cortisol ya se dejan de secretar se secretaron tanto en los primeros procesos del dolor que cuando estás en eso ya se inhiben no pero bueno no todo comienza con el dolor en realidad los argumentos en contra de la tauromaquia empiezan con otro concepto el de la irritabilidad la irritabilidad es una característica compartimos todos los seres vivos plantas hongos bacterias la irritabilidad significa o de manera concreta es que un estímulo te puede influir o te puede dañar o te puede dejar una memoria o sea es como una capacidad que tenemos como de interacción y en los animales por ejemplo yo puedo a lo mejor pasar y romper una planta y la irrité o se le causó un daño quizá y como tienen sistema nervioso periférico probablemente esa planta en esa parte se empieza a regenerar o ya no vuelva a crecer o tiene una consecuencia pero los animales tenemos sistema periférico y también sistema nervioso central entonces en nosotros la irritabilidad deja de ser solamente una consecuencia y se convierte en un estímulo que va a desencadenar una reacción y esa reacción nos va a desencadenar todavía más consecuencias por ejemplo si si a mí me encaja un clavo pues obviamente mi cuerpo se ve dañado y esa es la parte como irritable pero el estímulo negativo hace que por mi sistema nervioso periférico viaje una señal y mi cerebro que es el sistema nervioso central secreté una hormona y eso me obliga a quitar la mano me obliga a dejarla ahí o me obliga a quitarme el clavo me obliga a hacer algún tipo de búsqueda de mis intereses y las plantas que sólo tienen sistema nervioso periférico pues no tienen todo este proceso y en dentro de la búsqueda de mis intereses que sería como el dolor físico también en los mamíferos que tenemos sistema nervioso central y bueno también yo creo que algunos ovíparos y algunos receptiles y todo esto pero existe el proceso de sufrir que puede ser que perfectamente estés en condiciones físicas y por una cuestión psíquica la estés pasando mal por ejemplo no sé que te cuenten algo de un pariente que le pasó pues a lo mejor tú físicamente estás perfecto y acabas de hacer ejercicio y comiste bien pero tú sí que recibes estímulo y si a lo mejor era alguien que tú querías muchísimo lo puede traducir también el dolor o sea del sufrimiento puedes también tener un dolor físico como una úlcera gástrica por estrés o cosas así entonces están hilados y los mamíferos podemos tener las dos capacidades o sea parte del dolor físico el sufrimiento emocional o psíquico y ese sufrimiento emocional o psíquico pues hoy en día no hay una máquina que me pueda decir qué tan mala está pasando alguien pero desde siempre hemos podido entender hasta miradas no algidos o alaridos entonces no es una cuestión que que el dolor el sufrimiento y la irritabilidad sea lo mismo aunque mucha gente cree que es lo mismo y que sobre todo sólo algunos lo sienten o sólo yo porque cuando la humanidad pues tenía la esclavitud justo se hacía lo mismo sólo por la diferencia de color no cosas así entonces hoy en día el que los animales mucha gente crea que eso es algo subjetivo pues no es muy objetivo y se va a tratar de seguir midiendo cuanto más se pueda mejor espero que con este mismo objetivo de integrar a todos en la consideración no de excluirlos otro de los argumentos a favor de la tauromaquia tiene que ver con la raza a propósito de esto arturo nos explica algunas cosas por ejemplo mucha gente dice es que estos animales son bravos porque se han ido seleccionando genéticamente y eso es algo medio estúpido porque si en teoría ellos dicen que los tratan muy bien cuando los reproducen y que donde los tienen los tienen bien y que toda su vida nunca sufre nada ni padece nada pues en la memoria genética de esos animales cuando tienen un hijo está hasta ese episodio que no les está pasando nada pero el animal que sale muy bravo en una lidia no tiene nada que ver sus dos hijos que tuvo si él en ese momento lo matan no sé si me explico es él esa información que recibió de hacerse más bravo no se la pudo pasar a ningún hijo porque fue cuando o sea fue el día que lo mataron él si tuvo un hijo lo tuvo antes los que si tienen un hijo que dicen este ya lo lidiamos y sobrevivió y luego ya tuvo hijos quizá tendrían una cierta posibilidad de ser más agresivos pero no porque mi mi papá viva un episodio terrible o yo vivo un episodio terrible mis hijos van a salir este predispuestos a eso sea por ejemplo la gente que tenemos predisposición a la diabetes por ejemplo no se dio a lo mejor de mi papá a mí sino fue una cuestión de generaciones en la que se padeció eso y se acentúa si justo me cruzan con alguien o si tengo hijos con alguien de que también padezca lo mismo pero si tengo hijos con alguien que no lo padezca no lo tendría porque tener arturo nos explica a continuación que tiene la ley que decir el entorno a todo esto la ley de espectáculos públicos y la ley de protecciones animales del instituto federal bueno de la ciudad méxico ahora implica que se otorgan consideraciones pues en su general básicas pero también algunas muy buenas hacia todos los animales sobre todo en la cuestión de cómo nos llevamos con ellos para la cuestión de explotarlos con algún fin zootécnico pues existen más especificaciones todavía pero en la cuestión de cómo deberíamos como ciudadanos de comportarnos con ellos y eso esa ley es como bastante completa y exentaba los circos y los toros hoy en día exenta nada más los toros pero este eso es un absurdo o sea no no es como si dijéramos bueno la ley de no sé votar sólo que voten los que se apelliden gonzález o sólo que voten los que son de esta religión o sólo o sea que por una cuestión que no es fundamentada empezáramos a segregar es así de absurdo que los toros estén afuera de esta ley algo que se ha demostrado es que la gente ya no le gusta ir a ver esto porque los valores morales y éticos yo creo que sí están extendiéndose en función de también las pruebas científicas y argumentos para que otorguemos derechos a los animales eso creo que es indudable y si es cuestionable pero justo eso es nuestro trabajo no como seguirlo convenciendo y en la cuestión económica mucha gente no tiene que entender estas razones sino simplemente entender la cuestión pues como del fichaje de lo que es lo que me conviene entonces está por egoísmo están desapareciendo las corridas de toros porque en muchos lugares ya no es negocio sustentar una fiesta absurda que encima tiene muchísimas críticas sociales que sólo sucede ciertos domingos del año porque ni siquiera es todo el año entonces esto cuando se construyó los terrenos quizás tenían una plusvalía menor pero hoy en día tenemos plazas de toros que están ubicadas en casi el corazón de ciertas ciudades y por lo tanto la afluencia de personas es muchísima y un ejemplo que siempre es muy claro es la plaza de las arenas en españa que cuando la convirtieron en un centro comercial los números cambiaron en cuanto a los ingresos no sólo para ellos sino para todas las personas que trabajan ahí por ejemplo abrieron un estimado de 100 locales entonces en esos 100 locales supongamos que trabajan cuatro personas por cada uno incrementaron muchísimo el número de personas que trabajan ahí y también es los 365 días que abre una plaza comercial a diferencia que una fiesta de corridas de toros pues que sólo son los domingos eso no genera empleos y no no está cerrado el que la transformación de las plazas de toros en bueno tiene que ser ahora de centros comerciales o estacionamientos en zacatecas tiene estar la quinta real zacatecas que era una plaza de toros y hoy en día es un hotel entonces este se llevan a cabo fiestas bodas en lo que era el ruedo incluso pueden este hacer el restaurante y cosas así entonces este lo conservan con motivos de toros por la misma razón que yo no me hospedaría ahí pero si se me hace bastante pues bueno que por lo menos ya no estén matando a los animales ahí de esa manera y ese es otro de los argumentos de que todas las plazas de toros que han cambiado de giro generan más ingresos o sea si la gente no quisiera cambiar por las razones que son que tienen que ver con los animales hasta por las razones que tienen que ver con los humanos en la economía es muchísimo mayor el ingreso si se cambia de giro muchas gracias por habernos escuchado en este martes de show hablamos de los animales en el cine y los animales en general nos despedimos con un mensaje de arturo gonzález director de faunápolis y los invitamos a escucharnos dentro de una semana muchas veces no no nos gusta enterarnos de lo malo con las consecuencias que tienen nuestros actos y sobre todo los actos que nos provocan placer la mayoría de esas cuestiones que nos incomodan o que no queremos dejar de hacer probablemente tampoco fueron decisiones nuestras en un principio entonces yo creo que sí vale la pena todo lo que hacemos que pueda causar un algunos daños reconsiderarlo varias veces no no sea nunca estaré malo